Música Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar acá Si, como usted dice, estamos en cuenta regresiva Hoy hemos trabajado en el tenis Muy duro, porque es uno de los días que nos permite Subir las cargas por la lejanía del partido Nos da el tiempo de recuperación Pero bueno, tratando de tener a todos los jugadores en la misma carga Y sabiendo de antemano que tenemos una gran final Un partido muy complicado Con un gran técnico de muchísima experiencia, perdón, como Lara Y sabiendo que vamos a una cancha de un equipo que juega muy bien Intentando hacer nuestro trabajo Y seguir siendo muy humildes porque no hemos logrado nada ¿Profe, algún año ya en torno a Obando, a Matías? ¿La verdad es que salieron golpeados en el partido ante Santa Fe? Sí, por suerte Obando se recuperó bien Matías también Hoy por hoy tenemos a casi todos en un 100% recuperados Hemos trabajado ayer también en buena forma Mañana vamos a jugar con la Sub-20 Vamos a hacer fútbol con los dos equipos Así que por suerte y lo más importante para estos momentos Es que los jugadores a las dos fechas jugadas No tenemos a nadie afuera por lesión Ya se recuperó Daniel Restrepo Que era uno de los jugadores que teníamos en problema Estaba trabajando con el grupo Y bueno, esperar que sigamos por la misma senda ¿Profe, otra final más, no? De Cucuta Deportivo contra este difícil embicado Analicemos lo que es el rival Bueno, usted bien dice, es un gran rival Juega al fútbol muy bien Intenta elaborar juego desde el inicio Intenta ser un equipo que siempre la pelota al ras del piso Con jugadores de buena experiencia Si bien son jóvenes, tienen muchos partidos en primera división Sabemos que es un partido Le acabo de decir a los muchachos en la previa del entrenamiento Que es una verdadera final Porque estamos prácticamente con los mismos puntos Le acabo de decir que vamos a una cancha muy difícil Le acabo de decir que lo que menos tenemos que hacer Es creer que porque arrancamos bien Con eso alcanza Que tenemos que ser muy humildes Y yo lo tomo como un partido de dificultad Si bien vamos a ir a intentar hacer nuestro juego Y a ser protagonistas Tenemos que saber que el rival juega Y juega muy bien Profesor, muy buenos días Para Cucuta y para todos los medios Profe, la cancha Usted dice que la cancha es extremadamente grande Es una de las más grandes del país Dentro de su plan táctico Está jugar con tres volantes de marca Por lo que es el rival Y por lo que significa la cancha Bueno, buenos días para usted también Y su audiencia Falta mucho para el partido Seguramente vamos a hacer alguna variante Pero desde los mismos jugadores Entiendo que sería un principio de error Ir y variar mucho lo que venimos haciendo Por el estadio y por el rival Nosotros tenemos que madurar como equipo Y tomar los recaudos con la base de jugadores Que viene jugando Ya va a haber tiempo para poder cambiar El modelo táctico Y los jugadores en alguna posición Yo necesito que el equipo madure Que entienda que el partido mismo Si ustedes han visto Como nosotros en los entretiempos Hemos tratado de corregir Entonces un equipo es serio y madura Cuando con los mismos jugadores Puede tener diferentes sistemas tácticos No, no, no